El primer clásico paisa del año cada vez está más cerca. Este sábado, a partir de las 5 y 20 de la tarde, Independiente Medellín y Atlético Nacional se verán las caras por la fecha 6 de la Liga Bad Play. Ambas escuadras llegan en situaciones un tanto diferentes. El elenco poderoso no lo pasa muy bien en la Liga, solo ha ganado dos de los cinco encuentros que ha disputado y está en la posición número 12, por lo que necesita sí o sí de un triunfo frente a su rival de patio para enderezar su camino. Además, el rojo de la montaña tiene en curso la Copa Libertadores, en la que viene de retar 1-0 a Atlético Tucumán en el partido de ida de la tercera ronda. Esto también obliga al director técnico Aldo Bobadilla a realizar algunos cambios en su nómina, con el objetivo de no desgastar el plantel. La principal novedad de Independiente Medellín pasa por el mediocampo, en donde no podrá estar Adriana Reilly, debido a que salió expulsado en el partido frente a la América de Cali en el que el poderoso cayó 2-0, y así Díaz se perfila como el reemplazante del argentino. Por su parte, Atlético Nacional tiene un mejor presente y una nómina mucho más amplia. Elberdo Laga se ubica cómodamente en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 10 puntos, los mismos que Deportivo Pasto, que es líder con un partido menos. Pese a que han venido consiguiendo los resultados, el juego de Atlético Nacional aún no es convincente. Todavía se le ven muchos errores y vacíos en la cancha, que deberá ir corrigiendo para ser el equipo que se espera que sea. De la mano de hombres como el Rifle Andrade, Jefferson Duque, Harlan Barrera, entre otros, Nacional espera salir victorioso del Clásico para mantenerse en los primeros puestos de la tabla. El verde viene de un amargo empate 2-2 en casa frente al Deportivo Cali, además de otra paridad frente a Huracán de Argentina por la Copa Sudamericana a mitad de semana, resultado que le permitió clasificarse a la segunda ronda de la competición. El último encuentro entre paisas fue el 8 de septiembre del 2019, por la jornada 10 del Torneo Clausura. En esta ocasión Atlético Nacional, que oficiaba como visitante, goleó 4 por 1 al Medellín, con goles de Harlan Barrera, Pablo Cepelin, Hernán Barcos y Vladimir Hernández. Germán Ezequiel Cano fue el autor del gol para el poderoso. Este encuentro además contará con el sistema del VAR. Recuerden dejar en los comentarios sus resultados para este partido, los que acierten al marcador estarán apareciendo en el siguiente video. El partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional iniciará a las 5 y 20 en el estadio Atanasio Girardot y tendrá transmisión en exclusiva por WINSports+.